Cuadernos, hojas, lápices de colores, libros, plastilina, acuarelas, juegos didácticos para los más pequeños y más, son parte de los útiles escolares que se venden en las distintas librerías. Son decenas de padres de familia que recorren con lista en mano más de 60 locales en el sector de las cuatro manzanas de Guayaquil, en busca de un mejor precio. Hasta aquí llevo 35 con 50. ¿Para cuántos niños? Solo para él. Bueno, la verdad que el año pasado casi no se gastó mucho. Este año sí hay que comprar lista completa. Solo una sola lista, 32 dólares. ¿Cuántos niños? Para uno solo, porque son tres, pero el presupuesto no alcanza para comprar todo. Voy a ver cómo hago para poder conseguir las otras listas, el dinero para comprar las otras listas. Tengo hasta esta semana para poderlo hacer. Tenemos buenos precios. Para este año, los precios, aseguran los comerciantes, han incrementado en un 10%. Por ejemplo, una lista para un alumno de preescolar salen 45 dólares, sea fiscal o particular. Los útiles para un alumno de segundo de básico en escuela fiscal tienen un costo de 25 dólares, en una particular 35 dólares. Mientras que una lista para primero de bachillerato en establecimiento fiscal a 36 dólares y en particular 48 dólares. Claro que si hay descuento y tenemos grandes promociones, que por su lista los incentivamos a los padres de familia a regalar su horario, sus membretes, que ya se evita de comprarlo y una cartuchera que es para guardar sus cositas. Y a eso se suma la compra de uniformes. Sí, hemos gastado en uniformes cualquier cantidad. ¿Todo nuevo? Todo nuevo, porque en dos años solo estaban encerraditos en la casa, pues ahora comprar uniformes es todo nuevo para ellos. Pantalones, camisa, interiores y hasta corbatas para los jóvenes y mandiles, para quienes van al jardín de infante. ¿Para qué colegio es lo más? Para el Vicente, para el Guayaquil, los más reconocidos. ¿Y los precios? Dependiendo de las tallas. Para los más pequeños están más o menos unos 12 dólares y los más grandes en unos 15, 16. Las mochilas tienen un valor de 18 dólares el combo, que comprende la maleta, una cartuchera y su respectiva lonchera. Todo esto ocurre a pocas horas de que los chicos ingresen a clases de forma presencial, informó Carlos Julio Gurumendi.